¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Morina! ¡Aplausos! ¡Gorge! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Supostr�� teño! ¡Supostr��te a quien nos ayude! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Palabras, palabras, palabras! ¡Fálire! ¡Gracias! ¡Fálire! ¡Fálire! ¡Fáire! ¡Gracias! 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 ...pues reidel paralysis ¡Gracias! ¡Gracias, Rattler! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guacias! ¡Suscríbete! 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 ¡A chapeje! ¡A chapeje! ¡Get out! ¡Lost! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!